Habla sin sustento, habla sin bases, y aquí le vamos a aclarar todo, y que se coma sus palabras, cuando hable que tenga los elementos, no puede decir cosas que no son ciertas. No tengo nada por qué estar preocupado. Luego del conflicto entre José Inureta Borges y Jorge Rosiñol Abreu, la dirigente estatal del PAN, Yolanda Valladares Valle, lo calificó como un asunto privado y les hizo un llamado a manifestarse con reserva. Pues eso es un pleito privado de ellos, yo el único llamado sería que manifiestaran con reserva los asuntos internos del partido y sus diferencias. Si al PRI no le afecta la corrupción, a nosotros es un pleito de particulares menos. En otro tema, comentó que ya se preparan para las elecciones de 2018, significando que Ricardo Anaya, quien ahora es candidato a la dirigencia nacional, puede dar la gran sorpresa. Yo creo que Ricardo Anaya es un cuadro de primer nivel, joven, con mucho vigor y entusiasmo, que puede dar una gran sorpresa a favor de nuestro partido en el próximo proceso.